Álvarez, invitado especial en esta actividad, en esta visita de barrios por la parroquia San Isidro. En primer lugar, el presidente Chávez le exijo respeto al Zulia, a los zulianos, a la Virgen de Chiquinquirá, porque hasta con la chinita se metió. Yo creo y estoy seguro de lo que le sucedió ayer en la noche al presidente. Pues sencillamente que ella tiene los números en la mano y sabe que su candidato a gobernador es un bate quebrado que no ha arrancado, que está fundido, que es un fracasado y un envidioso y que no le ha dado demostración de ningún tipo a Maracaibo de lo que es ser un buen gerente. Pero yo sí les digo, a partir del 24 de noviembre yo voy a ser el gobernador de este estado. El presidente seguirá siendo el presidente de la república. Le exijo respeto en nombre de los zulianos, en nombre de nuestros valores, le exijo respeto hacia el Zulia para que nosotros también lo respetemos. A mí no me va a milanar ni insultos ni improperios. Nosotros vamos a seguir trabajando por el Zulia que hemos construido, un Zulia unido, un Zulia con progreso, un Zulia con desarrollo, con bienestar, y que el cambio que hemos instalado en el estado no lo va a cambiar nada ni nadie, y mucho menos alguien que venga a insultarnos. Aquí están todos los estudios de opinión, lo han dicho. Pablo Pérez va a ser electo el gobernador de todos los zulianos y hacia ellos nosotros vamos a gobernar este periodo de 2008-2012.